Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video de The Division y hoy más bien hago este video para mostrarles que wheel estaba utilizando en el video anterior, si no lo viste te dejo por algún lugar de la pantalla, el video le das click y te vas a verlo. Arme una wheel high end más bien para aprovechar todos los talentos que tienen cada uno de los ítems amarillos. Arrancamos con nuestras armas, estoy usando una MP5ST con 34% de daño crítico, 15.4k de daño, brutalidad, reflejos y furia. Vamos a ver que tenemos equipado en esta MP5, tenemos un Supresor Tyrant, 7.50 de golpe crítico, daño a la cabeza y daño crítico. Una empuñadura con 17% de daño crítico, tiempo de recarga y precisión. Un cargador aumentado con 114% del tamaño, 3% de golpe crítico y 5.20 de cadencia. La MP5 ya de por si tiene muchísima cadencia, pero obviamente no está nada mal bufearla un poquito más. Seguimos con la mira, 5.50 de daño a la cabeza, retroceso y golpe crítico. Vamos con nuestra arma secundaria que es la AK-74 del Mercado Negro con 20.7k de daño, 18% de daño a protección de enemigos, preparación, violencia y reflejos. Al tener muchísimas armas y no tener demasiado aguante, bueno, sufrimos esto de no tener un par de talentos activos. Que eso es importante, yo no le saqué el violencia porque la utilizo en un alfa con otro rifle de asalto. Entonces aquí es bueno recalibrar, tener brutalidad, letalidad o cualquier otro talento DPS, obviamente lo podríamos aprovechar. Continuamos con los mods que tiene nuestra AK-74. Vamos a arrancar por el silenciador, un silenciador de rifle Omega con 17% de daño a la cabeza, 4% de daño crítico y golpe crítico. Un puntero láser con precisión, tiempo de recarga y daño crítico. La precisión me pareció bastante importante para esta arma ya que tiene menos precisión que otros rifles de asalto. Ya en las ráfagas medias larguitas ya se nos empiezan a dispersar demasiado los disparos, entonces no está mal la precisión. Además el disparo de la cadera de los rifles de asalto se abre muchísimo la mira, también nos ayuda un poquito ahí. Un cargador de 116.50 de tamaño, 4.50 de tiempo recarga y cadencia de fuego. Cuanto más cadencia de fuego le podamos poner a esta arma, mejor ya que tiene muy, muy poca cadencia. Pero bueno, el daño que hace compensa muchísimo. Una mira con 17% de daño a la cabeza, 4% de daño crítico y 2.50 de retroceso. Seguimos con nuestros ítems, vamos a arrancar por un chaleco, un chaleco de vigor con 1423 de armas. Gracias a nuestro mod de armas llegamos a esta cantidad, ahora lo vamos a estar viendo que usamos. Chaleco de vigor con 9.50 de resistencia de daño anómalo, que es importante para las granadas ahora que hacen muchísimo daño. Y las minas rastreadoras, vamos a reducir un poco ese daño. Nivel de protección 1160 y capacidad de munición. Los mods, tenemos un mod de 210 de arma de fuego, 235 de nivel de protección y otro mod de 209 de arma de fuego con 263 de protección. Y seguimos con nuestra máscara. La máscara la tenemos en aguante con 1500 puntos de aguante. Talento tenacidad que aumenta un 10% nuestro daño cuando utilizamos un botiquín durante 10 segundos. Eso quiere decir que si vamos a estar utilizando una curación de disparo potente, más el buffo de tenacidad, vamos a tener un 25% más de daño al curarnos. Atributos principales tenemos resistencia al daño anómalo, que con las granadas, el daño que están haciendo las granadas y las minas rastreadoras no viene para nada mal. Atributos secundarios tenemos resistencia a quemaduras. Una modificación prototipo de arma con 209 puntos de armas y 263 puntos de protección. Continuamos con nuestras rodilleras. Las rodilleras las tenemos en 1196 puntos de armas. Los talentos de las rodilleras no son para nada buenos, nunca encontré alguna que digas, bueno, uuuh, que buen talento. Atributos principales, 1160 nivel de protección. Atributos secundarios resistencia a conmoción, a interrumpir y a sangrado uno más importante que el otro. Los más importantes en mi opinión son estos. Modificación prototipo de armas con 208 puntos de armas de fuego, 237 nivel de protección. Y una modificación prototipo de rendimiento con 450 duración de pulso. Continuamos con nuestra mochila, nuestra mochila la tenemos en 1209 puntos de armas. Talento de especialización, bueno, nos aumenta un poquito la potencia de habilidad, que es muy importante para la curación de disparo potente, ya que no cura tanto como la sobredosis, que solemos utilizar siempre. Atributos principales con nivel de protección. Atributo secundario, capacidad de munición. Modificaciones, tenemos 209 puntos de armas, 263 nivel de protección. Y las modificaciones de rendimiento tenemos duración de pulso y curación de primeros auxilios. Continuamos con nuestros guantes de salvajismo con 996 puntos de armas. 14% de daño crítico, 952 daño de rifle asalto y 550 de golpe crítico. Aquí podríamos levantar un poquito más los valores, pero bueno, como este guante me cayó en electrónica, creo que era, tuve que dejarlos estos atributos así. Y bueno, recalibrarlo a armas. Salvajismo, como todos sabemos, aumenta nuestra probabilidad de crítico 7%. Continuamos con nuestra pistolera. La pistolera la tenemos con 995 de armas, 1001 de aguante y 979 de potencia. Talento de agilidad que cura un 2% de salud por cada metro recorrido de cobertura a cobertura. Nivel de protección y modificaciones de rendimiento con 550 de autocuración de primeros auxilios. Pasamos ahora con nuestras habilidades. Bueno, como dije anteriormente, tenemos un disparo potente y un codificador. Siempre prefiero utilizar el codificador, ya que es muy poca la diferencia de daño que hay con el examinador táctico. Perdón. Tenemos 1360 de probabilidad y 1360 de daño. Y aquí tenemos 360, la misma probabilidad, pero un poquito más de daño. Es muy poca la diferencia, pero aquí ya aprovechamos a ocultarnos y evitar de que nuestro enemigo nos pulsee. La última ya podríamos variar. Podemos utilizar la amarilla, la verde o la azul. Como nos guste. Vamos con los talentos. Los talentos tenemos activos 2 de medicina y 2 de tecnología. Arrancaremos por triaje. Bueno, como sabemos, para andar en grupo es muy importante tenerlo, ya que reduce 15% nuestra reducción de enfriamiento al curar un compañero. La resistencia al daño por botiquín utilizado. Durante 10 segundos nos reduce el daño recibido un 40%. Avance táctico, que bueno, nos aumenta el daño por metro recorrido un 2% y ese daño lo vamos a tener durante 10 segundos cuando lleguemos a la cobertura destino. Lo combinamos con una acción evasiva, que mientras te mueves de cobertura a cobertura, el daño recibido se reduce un 30%. Es el talento, lo tenemos combinado con el talento de la pistolera, agilidad, que cura 2% de salud por cada metro recorrido entre cobertura y cobertura. Eso quiere decir que vamos a tener más resistencia, más daño y curación cuando lleguemos a nuestra cobertura destino. El arma principal de nuestra build es la K-74, ya que es la que hace muchísimo daño. Y la MP5 la tenemos más de emergencia para los combates cerrados. Vamos a probar ahora el daño de la K-74, de cerca con nuestros reflejos y de lejos con nuestra preparación. Vamos a ver el daño al cuerpo con 22.792, al daño a la cabeza 47.635, sin crítico ninguno de los dos. Vamos a probarlo sin preparación y sin reflejos. Vamos con el daño a la cabeza limpio 43.305, crítico 53.872, daño al cuerpo 20.720. Eso es sin preparación y sin reflejos. Ahora vamos con preparación y sin reflejos activos. Vamos a hacer 48.435 a la cabeza a esta distancia y 23.183 al cuerpo. No hay prácticamente diferencia con disparar con reflejos. Es más, vamos a hacer más daño a distancia que con reflejos desde cerca. Eso quiere decir que podríamos utilizar esta arma para hacer daño desde lejos, apoyar a nuestros compañeros que estén en el combate con un buen daño desde atrás. Eso es todo sin disparo potente. Ahora con disparo potente vamos a probar el daño a la cabeza y al cuerpo. Vamos a tirar la curación. Vamos a hacer 39.000 de crítico y 26.000 de daño limpio a la cabeza. Esa 54.000 y 68.000 de crítico. Vamos a comer con preparación 55.000 a la cabeza y 26.000 al cuerpo. La MP5 como dije anteriormente es un arma que la tenemos más bien de emergencia para las distancias cortas. Vamos a hacer al cuerpo 16.895 y a la cabeza 29.000. Y bueno chicos, esa ha sido la Will High End que me estuve armando. En sí, prefiero siempre tener un set para adecuarlo a nuestra composición de equipo y tener algún buffo diferente, algún buffo que pueda ayudar y nos pueda sacar ventaja sobre nuestro enemigo. Si tienes dudas o sugerencias sobre lo que estás viendo, puedes dejar tu comentario en la cajita de comentarios del video. Puedes agregarme o pasar mensaje privado por Facebook o agregarme simplemente al juego. Así que chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Si te gustó, deja una manito arriba y si querés estar pendiente del próximo contenido que voy a estar sacando en mi canal, suscríbete y me vas a estar ayudando muchísimo. Así que chicos, nos estamos viendo en la zona oscura y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos en la próxima!